Domingo de actividad en la Copa Penalti a dos toques en la sede de la Catedral. Por el grupo C, Ipavé se enfrentaba a Sociedad Italiana. Ipavé que había debutado con una victoria, quería lograr el segundo triunfo en la Copa. Gran jugada de Luca Ferrara, el trabiseño se lo negaba, pero sobre la línea la empujaba Franco del Rincón. El saludo del 16 con el número 10 y el 1 a 0 con el que nos íbamos al segundo tiempo. Jugada pelota del segundo palo y se lo perdía Hugo Ortega, increíble. Se salvaba Ipavé, pero Sociedad Italiana va a llegar al empate con este gran remate de Lucas Lima. El festejo del número 20 y el 1 a 1, otra vez importante, el número 10 Ferrara en la jugada. Jugando para Ezequiel Flores y el gran taco, linda definición de Ángel Salvati. Con dedicatoria especial y el 2 a 1 en favor de Ipa. Saque rápido la contra de Ipa, otra vez importante Ferrara para terminar asistiendo a Ezequiel Flores. Que marcaba el 3 a 1, festejo con toda la bronca del número 11. Y sobre el final va a llegar este remate de Tiago González para sentenciar el encuentro con esta victoria por 4 a 1. La segunda fecha de la Copa Penalti a dos toques. Ipavé, 3-4 a 1 frente a Sociedad Italiana y clasificación a la Copa de Oro. Ángel, segunda presentación en la Copa Penalti a dos toques. Gran victoria de Ipavé, ¿cómo lo viste? Bueno, primero que nada hicimos una partida. La primera fecha que me tocó jugar porque la primera, sinceramente, no pudo estar. Me lo vi un montón. Y estar ahora con el grupo, que es un grupo hermoso. La verdad que volvimos a sumar de a tres. Y si Dios quiere, estamos para más y clasificar a la siguiente ronda, ¿no? Se les había complicado en el segundo tiempo. No le encontraban la vuelta al rival hasta que apareció tu gol, ¿no? Ahí se simplificó todo. Estaba un partido muy cerrado, la verdad que muy peleado, muy trabado. Pero lo pudimos sacar adelante con juego y con juego. Y bueno, gracias a Dios apareció el gol. Y nada, después hicimos una semilla que nos dio la victoria.